El Cabildo acogía hoy la presentación del nuevo mapa de senderos y rutas ciclistas de La Gomera. El mapa incluye las siete primeras rutas ciclistas disponibles en la isla y también se pone en marcha una aplicación que nos facilitará todo tipo de información actualizada sobre la red de senderos insular. Es un mapa de senderos de La Gomera, son 59 senderos como vamos a exponer, de los que 41 son rutas y 18 en el Parque Nacional de Garajonay. Para nosotros, no solo para La Gomera sino también para el conjunto de Canarias, el turismo es la actividad económica principal que es quien fortalece al Producto Interior Bruto de una forma especial y genera economía y empleo. El mapa está en formato físico, en papel, pero el turista ahora mismo también puede descargarse la nueva versión móvil que se llama Senderos de La Gomera y que está en cuatro idiomas. En ella, en esta aplicación, pueden encontrar una pantalla de inicio con la introducción con información sobre los senderos de la isla y luego los senderos en el propio mapa, los senderos que son lineales, los circulares y las rutas que son nuevas también y que están incorporadas al mapa en papel. Gracias. 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 Gracias.